Música Que cosas que no pudieron salir, creo que todas, no nos salió nada. La verdad que ellos hicieron un muy buen partido, nosotros uno muy malo y... Y bueno, por méritos de ellos, por errores nuestros, creo que la diferencia fue muy amplia. Nosotros somos un equipo que estamos en formación y bueno, esperemos, el año es largo, así que esperemos seguir mejorando partido a partido. Creo que el sábado pasado fue un paso hacia atrás, pero bueno, nosotros tenemos revancha este sábado con Alumni para tratar de mostrarnos a nosotros mismos que lo del sábado pasado fue una excepción y no es algo normal. Creo que Alumni viene en levantada, yo soy muy amigo de Nerito Pacerotti y la verdad que es un equipo que también hay muchos chicos jóvenes y bueno, que están empezando y están en franca levantada en cuanto a este torneo. La verdad que ganaron un buen partido el sábado pasado y bueno, sin duda que va a ser un rival muy duro, pero una vez más creo que nosotros tenemos que pensar más en nosotros, en tratar de corregir nosotros los errores que fueron muchos que tuvimos el sábado pasado y meter el ojo ahí y no pensar tanto en el rival. Yo nací acá, en el club, sí me fui siete años, pero de alguna manera siempre estuve ligado y bueno, creo que fue muy emocionante para mí y para mi familia volver a poder entrar a la cancha defendiendo la camiseta del club, o sea, en cualquier división la verdad que siempre había esperado este momento de como bien decía vos, un segundo debut capaz y creo que lo viví con quizás un poquito más de nervios y de ansiedad que lo que fue la primera vez. Cambiaron varias caras más que nada de lo que venían jugando cuando yo, antes que yo me vaya, pero creo que hay chicos con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de seguir metiéndole y bueno, por suerte siempre están alrededor del club, del equipo, están casi siempre los mismos tipos muy importantes para el club y para el rugby y bueno, creo que eso se va transmitiendo y le hace muy bien al equipo. La verdad que lo vi muy bien, lo vi con ganas de seguir mejorando, que es lo importante, creo que el techo todavía está muy alto y bueno, nada, vamos a ir en busca de eso, yo aportar mi granito de arena de donde sea para aportar al equipo, sea adentro o fuera de la cancha, lo mejor que pueda. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. 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 UCES.